Somos un grupo de plataformas ciudadanas que estamos fichando por varios motivos. Mi persona en particular, representante de la plataforma Generación 21, está aquí para hacerle conocer que hoy por hoy Bolivia vivienda en la dictadura. Pero yo les digo, yo que trabajé en la dictadura, que en este país no hay una dictadura. En este país sí hay democracia. Lo que pasa es que hay democracia y democracia. Dictaduras. Ustedes son pobres. En las dictaduras los van a detener, los van a desaparecer, los van a matar. Entonces yo no puedo coincidir en que hay una dictadura. Yo no veo, al menos en ese contexto, una dictadura, ni una violación masiva de los derechos humanos. Ustedes tienen su lucha y están bien. Defiendan sus principios. El gobierno hará lo suyo, pero tratemos en lo posible, hasta el último esfuerzo, que se haga en parámetros democráticos. Si no quieren ceder, el gobierno se postura así, las cosas se van a poner complicadas. Pero bueno, que haya un proceso electoral transparente y que se garantice democracia. Gracias. 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 Gracias.